Habitante del barrio Kennedy de la comuna 6 de Barranca Bermeja denuncia que desde hace varios días tiene una fuga de gas en su hogar. Hizo el reporte a la empresa prestadora del servicio, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta. El día miércoles llamé a la línea 164 de Banti para pasar el reporte que tengo una fuga de gas en la cocina. Me dijeron que me llamaban, lo pasé en las horas de la tarde, que cerrara la llave, que me pidieron todos los datos que se comunicaban conmigo. El día jueves llamé dos veces, hicieron la misma operación, tomarme los datos que me iban a llamar y ya hoy estoy que no puedo cocinar. La mujer asegura que esta situación pone en riesgo su vida y la de quienes habitan con ella. A ver si de pronto los señores de gases se ponen pilas porque es que una fuga no es un juego. Asegúnen la línea que dicen es una fuga, es una emergencia. No entiendo por qué no me han venido a colaborar con eso. La ciudadana espera que la empresa encargada tome cartas en el asunto y le den una pronta solución. Gracias. 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 Gracias.